Sean muy bienvenidos a este culto de oración. ¿Cómo están familia? Excelente. Mejorando ya Jesucristo, esperando salud el que está a su lado. Dígale feliz sábado, feliz día de adoración, feliz Global Judea, feliz frío, bienvenido de nuevo al invierno. Usted manifiéstele el aprecio, el cariño que más desea en su corazón. Y después de saludarnos y de apapacharnos un poco, pues, ¿qué les parece si abrimos la Palabra de Dios? Vamos a hacerlo en el libro de Hebreos, el capítulo número 5, versículo número 7. Hebreos capítulo 5, versículo 7. Dice este versículo, Vean bien ese versículo. Ese versículo es un comentario de la vida de oración que Jesús tuvo mientras estuvo en la tierra. Ese versículo nos muestra esa relación tan íntima, inquebrantable, una relación permanente, es un resumen de la vida del ministerio de Jesús basado en un liderazgo que hemos titulado esta mañana, un liderazgo de rodillas. Porque dice ahí que Cristo, en los días de su carne, dice esta versión, algunas otras versiones, dice, en los días en el que estuvo en este mundo, en los días en que vivió entre nosotros, ofreció ruegos y súplicas. Y vean el tono de esos ruegos, vean, contemplen, palpen un poquito las condiciones de oración en las que Jesús elevó con gran clamor, con gran apasionamiento, con gran profundidad, incluso hasta las lágrimas. Y esto lo hizo al que lo podía librar de la muerte, al Padre. Queridos hermanos, la oración fue el aire espiritual que Jesús respiró día con día, mañana tras mañana. Fue su respirar. Fue la atmósfera que necesitó para vivir. Fue en los días de su carne. Acuérdense, esa expresión, Cristo en los días de su vida terrenal. Está hablando en el momento en el que Jesús, dejándolo todo, siendo coeterno con el Padre, estando en el esplendor de su gloria, estando en la eternidad, dejó todo, se anonadó y se humilló para venir y estar con nosotros como un ser humano. Está hablando de ese rasgo de la naturaleza de Cristo, una persona, una persona real, Cristo, el Hijo de Dios, estando con nosotros. ¿Saben? Lo que está diciendo ahí es que estuvo sujeto. Fue tentado, dice la palabra, ¿verdad? Fue tentado en todo. Un hombre sujeto. Y lo interesante de esto es que en los días de su carne, conoció auténticamente el hambre y el cansancio. Conoció y experimentó el sufrimiento, la deslealtad, la intolerancia, la incomprensión, la injusticia, la decepción. Enfrentó la traición, la cobardía. Pues absolutamente fue necesario tener momentos de ruegos y de súplicas, con gran clamor y hasta las lágrimas. Y todo eso en los días de su carne, en los momentos en los que estuvo con nosotros aquí en la tierra. Ese es el Hijo de Dios. Por eso esto nos trae a nosotros también bastante consuelo. Hay tres cosas que vamos a puntualizar de una forma muy breve en este mensaje. Y la número uno es que Cristo fue Hijo. Y fue un Hijo que sufrió estas condiciones y eso a nosotros nos permite encontrar consuelo porque Él conoce también nuestras necesidades, nuestros problemas, nuestras aflicciones, porque Él mismo lo experimentó. Dejándolo todo, vino y se hizo carne. Saben, posiblemente algunos de nosotros estamos sin Dios. A lo mejor alguien que está siguiendo esta transmisión y que estaba mirando este culto ahí en vivo, quiso mirar de qué se estaba hablando, qué se estaba tratando. Y puede ser que alguno de nosotros estamos sin Dios. Pero no es posible concebir a Dios sin los hombres. Puede ser que los hombres estén sin Dios, pero Dios sin los hombres, no. Porque Dios mandó a su Hijo unigénito para que nosotros tengamos vida eterna. Vino como un ser humano. Vino como alguien completamente divino, pero también completamente humano. Vino como alguien que vino a representarnos. Representarnos es el segundo Adán. Y en la presencia de Dios, Jesucristo es nuestro representante. Y por eso es que cuando el Padre ve al hombre, lo ve, lo juzga, lo hace siempre en la persona de Jesucristo. La humanidad está presente en Dios entonces. ¿Se acuerdan cuando Jesús hizo aquella oración que dijo por aquellos que habrían de creer? Vemos en los ruegos y en las súplicas y ahí entramos al segundo elemento de este versículo porque dice, y Cristo en los días de su vida terrena ofreció ruegos y súplicas. Son oraciones. ¿Qué oraciones se te vienen a la mente? Pues la oración del Getsemaní, definitivamente. ¿Qué otra oración? La oración sacerdotal donde en San Juan 17 se nos habla de que estuvo incluso orando por sus discípulos y por aquellos que habían de creer. ¿Qué otra oración? La oración que tal vez se hizo también en la cruz. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, perdónalos. La oración del Padre nuestro y tenemos formas en las que Jesús estuvo manifestando y saben, si la primera, el primer elemento que nos trae consuelo y esperanza en esta mañana es que Cristo fue Hijo, la segunda es que ante el quebranto, ante la opresión, ante la injusticia, ante los momentos de adversidad, ante la enfermedad, ante el dolor, ante cualquier circunstancia que está afectando nuestra vida, recuerda que la oración fortalecerá tu fe. Y Jesús lo hizo ofreciendo ruegos y oraciones porque, queridos hermanos, el liderazgo de Jesús fue un liderazgo de rodillas, un liderazgo basado en la oración. Yo algunas veces les he contado cuando estaba acá estudiando y vivía con mi abuelo. Aquí está una de mis tías y ella se ha de acordar. Mi abuelo me decía cuando llegaba de la universidad, me decía, me decía, ven, 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 levántate los pantalones. Yo les he dicho eso. Levántate los pantalones, ¿qué le pasará al abuelo? Pues ya ahí me levantaba los pantalones y súbelos más, más, más. Se quedaba mirando a las rodillas y decía, ¿y eso qué significa? Y no me decía nada y pasaba el tiempo y otra vez me hablaba y me decía, mi hijo, ven, levántate los pantalones. Y yo ya así como, quiero ver tus rodillas y le decía así. ¿Y qué significa eso? Hasta que un día me dijo, te falta orar, te falta orar, no las veo desgastadas. Entonces ya para la otra vez que me dijo así y me dijo, levántate los pantalones, quiero ver tus rodillas. y que yo ya sabía de qué se trataba, me decía, te falta orar y hasta que saqué un cojín y le dije, no, es que uso el cojín para orar. Le cambié ahí la... Pero una gran lección que penetró en mi mente y que pues lo puedo compartir con ustedes y seguramente puede causar un impacto también en tu mente de, nos falta orar. Porque sí es cierto, necesitamos que nuestras oraciones produzcan un efecto verdadero en el corazón. Porque no se trata solamente de, no es un asunto solo de labios, es una adhesión al corazón. Tiene que ver con un afecto real y sincero. Miren, Lutero decía que no orar sería como no darse cuenta que Dios existe. Sería como el que no ora es como que lo está desconociendo la presencia de Dios, su gran poder, su creación. Es como si no la aceptara, es como si no se diera cuenta que existe. La persona que no está orando, lo que está ocurriendo es que está sin Dios. Y miren, en contraste, otro de los reformadores, Calvino decía que muchas veces las oraciones, las mejores oraciones, decía, son aquellas en las que no existen palabras. Pudiera ser que nuestras oraciones tienen palabras muy y a lo mejor lo que necesitamos es solamente estar ante su presencia, caer de rodillas y decirle, Señor, aquí está mi vida, aquí está mi corazón, te pido por la familia. Quiero, y es que al final la oración, ¿saben qué significa? Termina siendo el oído de Dios. Cuando estamos en una actitud de oración y nos convertimos en el oído de Dios, comprendiendo su voluntad, mis hermanos, la vida es transformada y es cambiada. Definitivamente, las oraciones, el ruego y la súplica con gran clamor y lágrimas, los historiadores, los comentaristas, seguramente aquí hablan y nos dicen que se trataban de esas oraciones que están registradas en la Biblia y que sabemos algunas de ellas, como ya mencionamos el Getsemaní, como ya mencionamos esas oraciones donde el Señor derramó su corazón, las súplicas, pero miren, también tenemos algunos momentos de oración que Jesús estableció y que vamos a recordar, por ejemplo, miren, busquen ustedes ahí en la Biblia, en Lucas, capítulo 5, versículo 15 y ahorita regresamos ahí a Hebreos. Lucas, capítulo 5, versículo 15 y 16 dice, y su fama se extendía más y más y se reunía mucha gente para oírlo y para que lo sanara de sus enfermedades y entonces Él, después de eso, se apartaba a lugares desiertos para orar. ¿Saben? Muchas veces en medio del éxito, en medio de los logros, en medio de lo que alcanzamos, de todas las bendiciones que hemos recibido, es importante reconocer que necesitamos también apartarnos a estos momentos para la oración, para estar con Él. Vean lo que dice el capítulo 6, versículo 12, en aquellos días, Él se fue al monte para orar y pasó la noche orando a Dios y lo hizo antes de la elección de los apóstoles, ante los momentos donde necesitamos tomar decisiones, cuando se ha ido de nuestras manos el control de algunas cosas, pues es momento de ir a Él. Vean ustedes lo que dice el libro de Marcos, capítulo 1, ahí atrasito encontramos en el libro de Marcos, capítulo 1, versículo 35 y versículo 37. Marcos, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba y lo buscó Simón y le dijo con él que estaban y le dijo todos te están buscando maestro, no te hallábamos. Momentos para orar, saben, yo aprendí una cosa en estos días, se acuerdan que los sábados pasados traía una, bueno, algunos se hicieron cuenta, una férula, tuve un accidente, tuve una fractura en este nudillo y en las recuperaciones y todo lo que hay que estar haciendo, tuve muchos momentos para estar tranquilo y para estar en oración y de este versículo se me fijó un pensamiento que yo quisiera compartir con ustedes y es que no deberíamos nosotros de encontrarnos no deberíamos de encontrarnos con alguien, no deberíamos de ver a nadie si antes no hemos visto a Dios. Eso fue lo que penetró mi mente en mi corazón, dice que era muy de mañana, aún muy oscuro y es que yo debería de orar antes de encontrarme con cualquier persona porque no puedo hacerle bien a alguien que busca algo de mí, ¿cómo le puedo hacer algún bien si ni siquiera yo he podido tener esa comunión con el Padre? si la gente viene buscando algo de mí y yo no he estado en esa comunión con el, pues mi conciencia se siente culpable, el alma está sin aliento, la lámpara no está encendida, estoy fuera de tono, el Evangelio que conozco se mueve a un paso lento y tímido porque mi relación no ha estado cercana, por ello queridos amigos es mejor dejar que el alma primero se acerque a Dios antes de que se acerque a alguien más y si ponemos eso en la práctica es como volver a entrar a la escuela de la oración buscando el poder de Dios en las mejores horas del día o si no nuestra alma estará sedienta ¿saben que creo también? que a causa de la obra expiatoria de Cristo a causa del sacrificio que el hizo a causa de la victoria que el tuvo sobre la muerte y sobre la tumba tal vez nosotros nunca conoceremos el verdadero peso del pecado tal vez la severidad de la maldición que envuelve al mundo o la pena del juicio ni siquiera el significado de la muerte segunda porque hemos sido perdonados y liberados por la sangre de Cristo y eso nos hace especiales por eso cuando el Señor oraba con súplicas con ruegos con gran clamor pues imagínate si en este momento le dijéramos Señor pudieras elevar una oración en favor de todos nosotros ¿te puedes imaginar cómo sería esa oración? saben las oraciones públicas deben estar precedidas de oraciones privadas si tenemos un púlpito de oración eso producirá puede engendrar bancas en oración es decir si tenemos líderes que están de rodillas tendremos miembros que también estarán de rodillas ese fue el liderazgo de Jesús por eso los discípulos cuando lo vieron al final dijeron Señor queremos orar como tú enséñanos a orar no es que no supieran ellos estaban envueltos en un ambiente religioso claro que sabían habían escuchado sin embargo veían en las oraciones de Jesús algo muy diferente la voluntad de Cristo era la voluntad del Padre y miren al final en el libro hebreos dice y este es el tercer elemento que nos trae mucha esperanza y consuelo en esta mañana la número uno que dijimos es que Cristo fue hijo la número dos es que ante el quebranto la opresión la inseguridad los temores a la enfermedad los sufrimientos la oración sostiene y mantiene tu fe como lo hizo Jesús se acuerdan cuando Jesús estaba orando y diciendo señor pase de mi esta copa después de esa oración dice que un ángel vino para estar con él dice el libro de Lucas y la número tres de la que estamos presentando hoy es que dice el versículo ahí en hebreos y fue oído su oración por su temor reverente por su sumisión reverente por su obediencia reverente la meta de la oración entonces es ser el oído de Dios queridos hermanos el libro de Lucas dice en el versículo 18 y pueden buscarlo capítulo 18 versículo número 7 acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche se tardará acaso en responderles os digo que pronto les hará justicia pero será que cuando el señor venga hallará fe en la tierra pues esa es la fe que necesitamos desarrollar amigos querida familia no te olvides Cristo en los días de su vida terrenal ofreció oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte y fue oída su oración por su temor reverente será que en esta mañana el señor podrá encontrar tal fe en nosotros Dios no está sin los hombres él ama a la humanidad se entregó a sí mismo por ella tenemos un representante un intercesor permanente entre nosotros acerquémonos pues confiadamente al trono de su gracia pidámosle a Dios que nos ayude a ser hombres y mujeres de oración que nuestros líderes en esta universidad y en esta iglesia permanezcan de rodillas para que también nosotros seamos motivados a permanecer de rodillas mientras él viene porque tal actitud nos hará mejores amigos de Dios